Si yo me enojo, se desespera, se pone juiciosa, como una novela Ella se desvela, queriendo mi sexy despertar Si yo me enojo, se acaba la fiesta Si yo me enojo, se desespera, se pone juiciosa, como una novela Ella se desvela, queriendo mi sexy despertar Si yo me enojo, se acaba la fiesta Yo quiero estar contigo, amor siempre digo, pero no necesito que estar conmigo Es un amor, prohibido lo que siento, lo digo Pero dime lo que sientes, lo único que quiero más es conocerte Déjate llevar y déjame amarte, que lo que tengo es mucho amor Y entregarte mi calor, conmigo no existe el dolor que uso al tuyo, mi amor Si yo me enojo, se desespera, se pone juiciosa, como una novela Ella se desvela, queriendo mi sexy despertar Si yo me enojo, se acaba la fiesta Yo sigo loco, ma y me pongo mal del coco Por tanto esperarte, tanto desearte De mi vida quiero que es aparte y besarte Parte por parte, no sé lo que te pasa Dime qué pasa, yo no hay vida en la casa Tu boca ni me beso, la caricia se casa Me sobrepasa y arrasa, como una bala me trapasa Tú estás segura y insegura, que esto ya se terminó Pude entenderme a mí, que esto fue solo un culebrón Fue tu interés, tu inmadura, es lo que a mí me sometió A esta tortura que está bien dura Si yo me enojo, se desespera, se pone juiciosa Como una novela, ella se desvela, queriendo mi sexy despertar Si yo me enojo, se desespera Se pone juiciosa, como una novela Ella se desvela, queriendo mi sexy despertar Si yo me enojo, se acaba la fiesta Oye, una vez más, David Versalles Duro, duro, Mr. White Si yo me enojo, si yo me enojo 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 No, 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 no Gracias.